En un accidente de tránsito falleció Víctor Arzuaga Gámez, quien se movilizaba en una motocicleta cuando chocó con un bus. El fuerte impacto que recibió un motociclista luego de chocar contra un bus, afiliado a la empresa Copetrán cuando transitaba por la vía Valledupar-La Paz, en inmediaciones del puente El Salguero le ocasionó la muerte de manera instantánea. La víctima fatal fue identificada como Víctor Alejandro Arzuaga Gámez, de 38 años, quien laboraba en la parte administrativa de una reconocida clínica de Valledupar y residía al sur de la capital del Cesar. Según se conoció, venía del municipio de San Diego y se dirigía hacia su hogar. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, y según se puede evidenciar en un video aficionado, este individuo sufrió trauma cráneocefálico severo y politraumatismo, falleciendo en el lugar de los hechos. El conductor del bus, identificado como Dairo Alexander Barón Saavedra, de 38 años, resultó ileso. La inspección técnica al cuerpo quedó a cargo de unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes condujeron el cadáver a la morgue de Valledupar, donde efectuaron las labores forenses. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques.